¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Campaña con pasión sin límites logra entregar 62 despensas. Esto y mucho más en esta emisión de Telezócalo Nocturno. Le damos la más cordial bienvenida y le recordamos piedras negras. Quédate en casa, quédate en Super Channel 12. Muy buenas tardes a la audiencia, bienvenidos a su noticiero Telezócalo Nocturno. Gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde, sábado, fin de semana. Y nosotros le traemos la información del pronóstico del tiempo 29 grados, la temperatura actual. Pero durante esta noche el termómetro descenderá marcando una temperatura mínima, pero sobre todo agradable, alrededor de 17 centígrados. Este ligero descenso de temperatura se presenta principalmente durante este fin de semana y esto es debido a que se ingresó el frente frío número 60 a la ciudad de piedras negras. Durante este domingo familiar, las condiciones de cielo mejoran a mayormente soleado, pero durante la mañana y madrugada de este domingo se presentarán probabilidades de lluvia de 20 hasta un 30%, acompañado de posibles tormentas eléctricas. La temperatura máxima alcanzará los 30 centígrados, mientras que por la noche de este domingo el termómetro estaría marcando una temperatura mínima, alrededor de 18 centígrados. Durante este lunes y martes de la próxima semana, las condiciones de cielo permanecerán parcialmente soleado, ya sin la probabilidad de lluvia. Las temperaturas máximas aumentarán de 30 a 32 centígrados calurosas por las tardes de esta próxima semana. Durante la noche, este lunes y martes, el termómetro estaría marcando temperaturas mínimas de 18 hasta 22 centígrados. Durante este miércoles, mitad de semana, condiciones de cielo mayormente soleado, el termómetro aumenta marcando 34 en la temperatura máxima, mientras que la mínima cálida alrededor de 23 centígrados. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Yo le deseo que pase una excelente tarde, pero sobre todo, hacerle la invitación de que se quede con nosotros. No le cambie. Piedras negras, quédate en casa. Gracias a Cintia Beaña por la actualización del pronóstico del tiempo en este sábado 9 de mayo. Son las 6 con 3 de la tarde y nosotros le damos la más cordial bienvenida a esta emisión de Tele Zócalo Nocturno. Recuerde que también estamos a través de Radio Zócalo Noticias. Como cada sábado, me complace saludarle y darle la más cordial bienvenida a este espacio noticioso a lo largo de esta hora. Les tenemos a acompañar a nuestro servidor, Naim Luján Muñiz y Amanda Morales, a quien saludo. Amanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Naim. Un gusto estar contigo de nueva cuenta. Muy buenas tardes a todas las personas que ya nos están viendo o escuchando aquí por Super Channel 12. Los invitamos a que se queden hasta el final de esta emisión de Tele Zócalo Nocturno. Para que esté bien informado, también los invitamos. Si usted tiene alguna denuncia ciudadana, con mucho gusto nos la puede hacer llegar a través de un mensaje al número 878-122-2222 por un WhatsApp o también al número 878-123-4567. También estamos a través de nuestras diversas redes sociales, Twitter, Instagram, para que usted se mantenga bien informado y si quiere seguir en vivo la transmisión a través de Facebook, recuerde que el enlace se encuentra en la página de Facebook con el diagonal Super Channel 12. Y es así como vamos a conocer el santoral de este sábado 9 de mayo, es la víspera del Día de las Madres y nosotros anticipadamente le deseamos lo mejor a todas las madres que nos ven y nos sintonizan a través de su televisor o de su radio en el santoral de hoy. Isaías, Gregorio y Dionisio están celebrando su nomástico. Si usted está cumpliendo años o festejando algún acontecimiento importante desde casa, le deseamos que lo pase de lo mejor. Le comentamos que la cotización del dólar el día de hoy se encuentra a la compra, los 20 pesos con 30 centavos y a la venta, los 22 pesos. Vamos a conocer el tráfico vehicular en los puentes internacionales. Bueno, en el puente internacional número 2, porque hay que recordar que el puente número 1 está abierto de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Así que a las 6 con 5, pasado meridiano, el puente internacional número 2 presenta la siguiente carga vehicular. Por si usted, de verdad, se lo decimos, miren, hace cuatro horas en el noticiero de las 2, le decimos que no había necesidad de trasladarse a Eagle Pass para no contribuir a incrementar los casos de coronavirus y hoy 30 nuevos casos de coronavirus en el estado. Más adelante, Amanda Morales, con todos los detalles. Pero bueno, a las 6 con 6, el puente 2 está lleno. Nosotros le reiteramos, si no tiene nada que hacer en Estados Unidos, no se arriesgue, no se exponga y no exponga a los suyos de un posible contagio al estar en el país que tiene el mayor número de casos en todo el mundo. 6 de la tarde, con 6 minutos, ya nos adelantaba Naim. El día de hoy, el gobierno del estado, la Secretaría de Salud, nos informa que se registran 30 nuevos casos en toda la entidad. La distribución de estos casos se da de la siguiente manera. En Torreón, una niña de 4 años, una niña de 9 años, una mujer de 16 años, una mujer de 39, una mujer de 68 años, una mujer de 67, otra mujer de 36 años, un niño de tan solo un año de edad, un niño de 10 años, un hombre de 34, un hombre de 26 años, un hombre de 54, otro hombre de 43 y un hombre de 75. En Monclova, se dio en una mujer de 61 años, un hombre de 67 años, otro hombre de 48, un hombre de 39 y un hombre de 40 años. En Matamoros, hay un hombre de 55 años infectado y en Piedras Negras, dos hombres, uno de 54 años y otro de 25. Seis de la tarde con siete minutos, la temperatura en los 28 grados. Bueno, mientras tanto, de los casos que reportaron el viernes en Eagle Pass, uno corresponde a un ciudadano de ambas nacionalidades, estadounidense y mexicana, pero que a pesar de trabajar en el vecino país, tiene residencia en Piedras Negras, por lo tanto, ya se está investigando cuáles fueron las circunstancias en las cuales se trasladó, justamente para poder aislarlo y evitar algún posible contagio con base en lo que anteriormente le vamos a presentar. Uno de los cinco casos positivos de COVID-19 que dio a conocer este viernes la ciudad de Eagle Pass, cuenta con la doble nacionalidad y actualmente reside en Piedras Negras, informó el presidente municipal Claudio Mario Bresgarza. Señaló que se trata de tres hombres quienes actualmente trabajan en Wisconsin, lugar donde aparentemente se contagiaron, por lo que tras viajar a Texas, solo uno de ellos pudo cruzar a esta frontera por ser mexicano. Indicó que se ubicó el domicilio de esta persona en la colonia de doctores, por lo que personal de salud se dio a la tarea de implementar un cerco sanitario y no se sabe si esta persona realice su aislamiento en esta ciudad o en Eagle Pass. El mismo viernes por la tarde noche platicamos con las autoridades de la ciudad y del condado de Maverick, concretamente el mayor de Eagle Pass, Luis y Fuentes, me comunicaba de estos cinco casos positivos que le habían resultado en la ciudad para el cierre del día viernes, de los cuales sí, tres de ellos venían procedentes del estado de Wisconsin, donde trabajan y donde el estado de Wisconsin apenas este viernes al estado de Texas y posteriormente a la ciudad de Eagle Pass, le notificaban que habían salido positivos para la prueba del coronavirus. Los tres no presentan en este momento síntomas, pero eso no significa que no sean y puedan ser transmisores en un momento dado. Y anoche, en las pláticas con el ciudadano mayor de la ciudad de Eagle Pass, me confirmaba que uno de los tres tenía también residencia en Piedras Negras. Son personas que tienen la doble nacionalidad, como sabemos de muchos. Lo ubicamos, nos ayudaron dándonos su domicilio en Piedras Negras, en una colonia el médico Luis Manuel Sánchez, director de Salud Municipal. Anoche se presentó en el domicilio de esta persona en la colonia Doctores y entablamos pláticas para su aislamiento total y confirmar si la persona no se va a mover por mínimo 14 días de ese domicilio o si se va a mover para que cruce al lado americano, según sean sus disposiciones en materia de lo que él piensa, perdón, hacer durante las dos semanas. Entonces, lo tendremos en cuarentena y que no tenga contacto con nadie, un aislamiento total. De los cinco, repito, tres venían del estado de Wisconsin y de los tres, uno fue el que cruzó efectivamente a Piedras Negras. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Seis de la tarde con diez minutos y atención Piedras Negras y toda la región norte porque ya está casi listo el plan de reactivación económica, un PDF que ya se ha filtrado en algunos grupos empresariales en las redes sociales. Toda esta información nos la da a conocer el alcalde Claudio Bres. El presidente municipal de Piedras Negras, Claudio Mario Bres Garza, confirmó que ha comenzado a circular en algunos grupos empresariales de WhatsApp el documento de lo que sería el plan de reactivación económica para la región norte. Estableció que jueves y viernes estuvo trabajando en la elaboración de la carta, la cual fue enviada ya a Saltillo directamente a la Secretaría General de Gobierno y por el propio mandatario estatal para su revisión. Bres Garza señaló que este lunes, con la presencia del gobernador Miguel Riquelme, se hará el anuncio de qué negocios y prestadores de servicio estarían reactivando sus actividades, en lo que sería una primera etapa de tres. Trabajamos el jueves, viernes, el documento fue enviado a Saltillo para la revisión por parte del área de la Secretaría General de Gobierno estatal junto al gobernador para que durante este sábado y algunas horas del domingo puedan revisarlo exhaustivamente de lo que la Cámara Nacional de Comercio, los diferentes sectores de la sociedad de Piedras Negras y el municipio, junto a los alcaldes de Nava, de Allende, de Acuña y de todos estos municipios, llegamos a un consenso de cómo se debería de abrir la economía. El próximo lunes por la mañana estará aquí en Piedras Negras el gobernador de Coahuila para que ya se haga el anuncio público a la sociedad junto a los sectores de cómo empezaríamos a recuperar nuestro vigor comercial e industrial en dos o tres etapas, siendo la primera de ellas una que iniciaría ya en breve y que empezaría a reabrir muchos de los comercios que por casi dos meses han estado cerrados. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Son las seis de la tarde con doce minutos. En su más reciente visita a esta frontera, la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, Sonia Villarreal Pérez, aseguró que gracias a las medidas implementadas en materia del combate al coronavirus, ningún penal del Estado ha tenido registrados casos de coronavirus. A diferencia de otros estados del país, hasta el momento los centros de reinserción social en Coahuila no han presentado casos positivos de coronavirus gracias a las medidas sanitarias que se aplicaron con anticipación. Y es que de acuerdo a la Secretaria de Seguridad Pública, Sonia Villarreal Pérez, desde el inicio de la contingencia se tomaron diversas determinaciones para tratar de reducir los riesgos de contagio al interior de los penales. Detalló que entre ellas se encuentran cambios en el protocolo de visitas, tanto en los horarios como la cantidad de personas o la frecuencia de las mismas, además de filtros sanitarios para todos los visitantes y también los reos. Asimismo, añadió Villarreal Pérez, se ha instrumentado un programa de preliberación de reos en todos los centros penitenciarios con el fin de reducir la población carcelaria y la aglomeración al interior. Hasta el día de hoy no tenemos ninguna persona privada de la libertad que tenga COVID-19, hasta el día de hoy, en todo el estado. Sin embargo, pues sí ha sido todo un reto, todas las medidas que hemos tenido que estar llevando a cabo en los centros penitenciarios. Sabemos que en otros estados ya han tenido casos, ¿verdad? Entonces nosotros lo que estamos haciendo, pues disminuimos lo que son las visitas al Cerezo. De igual manera, también hemos hecho de que, bueno, pues que si antes los visitaban cuatro personas, pues que ahora sea una sola persona quien la visita. Y las medidas, los protocolos de salud constantemente con las personas privadas de la libertad. Eso es lo que hemos estado haciendo en los Cerezos. Voz informativa Armando López Capetillo 6 de la tarde con 14 minutos. Nos vamos a nuestra primera pausa comercial y enseguida regresamos con más información. Y recuerda, Piedras Negras, quédate en casa. Muchos de nuestros compañeros son agredidos, física y psicológicamente. Si nos ven, que nos echan cloro, que nos saquen el transporte en el que vamos. Piensen si a ellos les gustaría que solo por el trabajo que desempeñan los maltrataran. Que nos vean como una ayuda, que nos vean como un apoyo. Deberían de entender que lo que nosotros hacemos es por ustedes, para ustedes y para mejorar sus alas. Merecemos ayuda y merecemos tu respeto. Gobierno de México Muchos de nuestros compañeros son agredidos, física y psicológicamente. Si nos ven, que nos echan cloro, que nos saquen el transporte en el que vamos. Piensen si a ellos les gustaría que solo por el trabajo que desempeñan los maltrataran. Que nos vean como una ayuda, que nos vean como un apoyo. Deberían de entender que lo que nosotros hacemos es por ustedes, para ustedes y para mejorar sus alas. Merecemos ayuda y merecemos tu respeto. Gobierno de México Son las seis de la tarde con dieciséis minutos, la temperatura en los veintiocho grados Celsius. Gracias por continuar en sintonía de esta emisión de Radio Zócalo Noticias a través de Super Channel 12. Recuerda, estamos a través del canal de las noticias y nos vamos a la capital del estado con información importante y es en materia de lo que está haciendo la asociación Apoyaré allá en Saltillo, este grupo de damas principalmente que están realizando una labor espléndida para el beneficio de las familias saltillenses. Y le damos a conocer esta información y es que Paula Rodríguez encabezó la entrega de paquetes alimenticios y kits de limpieza. Apoyaré una iniciativa aliada de Saltillo durante la contingencia sanitaria. Gracias a la campaña de donación y suma de esfuerzos entre sociedad y gobierno, a través de Poyaré se realizó la entrega de 300 paquetes alimenticios y kits de limpieza, acción que encabezó Paula Rodríguez López, fundadora de la iniciativa Ciudadana y esposa del alcalde Manolo Jiménez Salinas. Los beneficiados en esta ocasión fueron las familias de la Casa de los Niños a petición de su directora Lucía Garzaguerra. Paula Rodríguez entregó los kits personalmente con todas las medidas preventivas de salud a fin de apoyar a las familias saltillenses durante la contingencia sanitaria por el COVID-19. Seis de la tarde con 17 minutos y el Tribunal Superior de Justicia debe avalar las sanciones por violar restricciones sanitarias. La acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila contra el Gobierno del Estado busca tener la base legal para la aplicación de las sanciones por violar las restricciones sanitarias. De acuerdo al presidente del organismo, Hugo Morales Valdés, se trata de un procedimiento interpuesto en contra del decreto emitido por el gobernador Miguel Ángel Riquelme el pasado 22 de abril para limitar la movilidad ciudadana. Estableció que no está en contra de aplicar medidas que limiten el tránsito de la población por la emergencia sanitaria por coronavirus. Sin embargo, se requiere del aval del Tribunal Superior de Justicia en el rubro de las sanciones. Y es que dicho decreto, señaló Morales Valdés, establece muchas sanciones menores, como apercibimientos, pero también contempla multas y otras medidas, las cuales preocupan a la comisión que él encabeza. Bueno, hay que decir que propiamente no es en contra de los filtros, es en contra del decreto de fecha 22. En esencia, lo que estamos viendo, y si recuerdan ustedes, es que ese decreto señala en sus ordenanzas una serie de actividades que se estarían limitando y en caso de que se realizaran, se aplicarían algunas sanciones, desde las menores, como puede ser el apercibimiento o el exhorto para dejar de hacerlas, hasta multas o en su defecto otras. Lo que nosotros estamos solicitando al Tribunal Constitucional local, es decir, al Tribunal Superior en Pleno, es que pueda determinar con claridad cuáles son las medidas, los grados de proporcionalidad y de ponderación que harían posible la aplicación de esas sanciones. Un exhorto o, vamos a decir, un llamado a regresar a casa, pues evidentemente es muchísimo menor respecto de una multa o de una privación de la libertad. Y entonces tenemos que tener toda claridad en cuáles serían los lineamientos y las condiciones de estado de necesidad que dieran lugar a aplicar sanciones graves como las últimas dos que comentamos. Voz informativa, Armando López Capetillo. Seis de la tarde con 20 minutos, la temperatura en los 29 grados Celsius. También tenemos información amable en esta tarde. No sé si usted ha tenido la oportunidad de transitar a lo largo de este día cerca de la avenida Emilio Carranza, donde se encuentran las instalaciones de Super Channel 12. Si así lo ha hecho, estoy seguro de que ya se ha percatado de un mural que está plasmado en justamente la entrada a este, su canal Super Channel 12. Y es que el destacado pintor, muralista Eduardo Anaya, que es, entre otros, pues uno de las figuras más emblemáticas del arte aquí en nuestra ciudad, que fue el responsable de la restauración de los murales de la Casa de la Cultura y bueno, ha realizado varios trabajos en nuestra ciudad y es de verdad un gran, gran artista que le mandamos un gran abrazo. Él, en trabajo en equipo con Super Channel 12, diseñó un mural para honrar aquellos héroes sin capa, aquellos enfermeros, aquellas enfermeras, aquellos médicos, aquellas doctoras que frontalmente combaten contra el COVID-19. Nuestro compañero Edmundo Garzalar hizo un reportaje especial sobre esta gran obra que de verdad le invitamos a que usted pueda apreciar y nuestro reconocimiento sincero a aquellos que trabajan en la primera línea de batalla en el combate al COVID-19. Mucha atención porque hace pocos minutos la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia por el COVID-19. El instante internacional del coronavirus con España de luto, 812 personas muertas en las últimas 24 horas, lo que suma ya 7.340 fallecidas en lo que va de la pandemia en la península ibérica. Como una forma de reconocer y valorar la labor que el personal del área médica viene llevando a cabo para atender casos confirmados y sospechosos de COVID-19, arriesgando su salud y la de sus familias, el pintor Eduardo Anaya elaboró un mural de 4 metros por 2.50 en las instalaciones de Superchannel. El artista, quien recientemente restauró el mural de Casa de la Cultura, explicó que este mural representa un homenaje a quienes por su profesión les toca enfrentar la parte más difícil por ser quienes son el primer contacto con contagiados de coronavirus. Yo creo que aquí, en esta batalla, en esta cuestión histórica, los primeros héroes son el personal médico. A ellos les tocó llevar la parte más difícil, aunque todos estamos proponiendo, estamos participando, tanto los cuerpos de policía, producción civil y toda la comunidad, creo que los que están en el primer frente de batalla son los médicos y este mural es una propuesta personal de mi libre y espontánea voluntad. Anaya detalló que básicamente el mural está compuesto por dos elementos, una mujer que representa al personal del área médica, la cual enfrenta con un caduceo a la enfermedad, simbolizada por la muerte. El pintor dijo que en su propuesta trata de mostrar cómo la ciencia médica vence el COVID-19, ya que en el segundo elemento, que es la muerte, se puede apreciar que ya soltó la guadaña, que es el instrumento con el cual trata de rotar a la medicina. Significa, pues si el mensaje este es fuerte, es una persona de medicina, sosteniendo el caduceo de la medicina, bueno, hay dos tipos de caduceos, está el de asclepio y está este que tenemos atrás, que también se relaciona con otras materias, pero es permitido. Me di a la tarea de consultarlo con especialistas de la salud y me dicen que también se puede usar. Y como vemos, pues es como la ciencia, ¿no? Se antepone a la enfermedad, representada aquí en la imagen verde, aquí a la derecha, y a forma de no vas a pasar. Básicamente le está diciendo eso, aquí no vas a pasar para acá, a esta ciudad. De hecho, la imagen de la muerte se ve un poco derrotada, ya vencida. Vencida abajo, de hecho, en simbología vemos que su instrumento lo soltó. Por su parte, Ángel Gabriel Alvarado, director operativo de Radio Zócalo y Super Channel, reconoció la excelente propuesta del pintor local, tomando en cuenta la gran labor que el personal de salud viene llevando a cabo, de ahí que el director general de Grupo Zócalo, Francisco Juaristi, dio su aprobación para que se concretara este mensaje. Nos pareció una idea muy, muy buena, ya que hay que destacar esta lucha contra esta pandemia del coronavirus, del COVID-19. Esto representa la gran labor de los médicos, enfermeros y de todo el sistema de salud que son los que están al frente de la batalla. Nos pareció muy buena esta propuesta. Se le hizo el comentario y la consulta, pues obviamente al dueño, ¿verdad?, al contador Francisco Juaristi, quien también le pareció muy interesante. Y bueno, pues decidimos aportar, ¿no?, esta difusión y este mensaje principalmente para los médicos que los consideramos nuestros héroes, ¿no?, los que están al frente de la batalla, los que están, pues ahora sí que recibiendo de frente todos los trastornos que llega a ocasionar esta enfermedad que, bueno, pues ha sido a nivel mundial. Piedras Negras no se queda atrás, también tiene sus personas contagiadas. Y bueno, pues ha sido una lucha, una lucha fuerte. Este mural, pues bueno, la gente la va a poder observar, ¿verdad?, cuando transite frente a nuestras instalaciones. Aquí de Super Channel 12 y Radio Zócalo, que estamos aquí, pues en la Avenida Carranza, Avenida Carranza 1104, aquí mismo en la Colonia Roma, y bueno, pues muy contentos por esta iniciativa y pues con gusto apoyamos este tipo de cosas. Voz informativa, Edmundo Garzalara. Seis de la tarde con 25 minutos y nos vamos con una información muy, muy lamentable en el municipio de Monclova. Un socorrista del cuerpo de rescate GUP se quedó dormido estando ebrio con un cigarro, por lo que esto ardió su cama, por estar ebrio, lamentablemente perdió la vida en este lamentable hecho. En la capital del acero, en una antorcha humana, se convirtió horriblemente en un socorrista del cuerpo de rescate GUP, que murió horas después en la sala de urgencias del Seúl Social. Se quedó dormido con un cigarro al estar ebrio y en la cama ardió quemándolo en vida. El oxiso respondía al nombre de Abraham Santa María Rodríguez. Otra con 34 años se radicó en Francisco Sararia con Raúl Cortés en la colonia Independencia. La tragedia se registró cerca de las 2 de la madrugada. Los bomberos fueron retirados en la dirección antes señalada a orillas del canal de aguas broncas de la avenida Estadio. Los vecinos se encontraban en el sitio y habían sustraído al rescatista entre las llamas, dejándolo recostado en el terreno, donde trataba de quejarse, pero emitía algún sonido. Los gritos de los moradores despertaron a los hermanos Alexis y Edwin Aguilar, cuyos patios colindan con la casa de Abraham y al ver la lumbre en el interior de la vivienda, quitaron un sprint que divide una pasada. Estos entraron a la casa y se fueron a sacarlo. Se estaba quemando, lo cargamos y pusimos en el patio delantero y apagamos el fuego, indicaban algunos testigos. También los traga humos solamente enfriaron el lugar, ya que los colonos habían lanzado tinas con agua. Con su cuidado, los elementos municipales solicitaron una ambulancia y auxilio a Abraham con una sábana térmica especial para así llevarlo a ser atendido. Pobrecito, vivía solo. De vez en cuando, su hija de 14 años lo visitaba. Fueron los datos que aportó una de sus vecinas quien, horrorizada, observaba de lo lejos lo que estaba ocurriendo. También indicaron no estaba casada pero sí tomaba seguido como que le entraba la depresión. La casa era de su afán, don Gregorio, quien se la dejó. Pero ya tiene tiempo que falleció, dijo Alexis Aguilar. Tras arribar a la unidad de emergencias, fue llevado de urgencia a la clínica 7 del Tribunal, donde lamentablemente cuatro horas después fue notificado su deceso. Y de acuerdo a las primeras investigaciones, el rescatista se hallaba ingiriendo bebidas en negantes, las cuales fueron encontradas en una hielera de nieve seca y al estar bajo los efectos del alcohol se recostó con un cigarro prendido. También desesperado, al ser una desesperado, pues este hombre empezó a gritar lo que alertó a sus vecinos. Ellos se armaron de valor, empezaron a rociar agua y lograron sacarlo. Intentaban salvarle la vida. Lamentablemente, esto no fue así, ya que horas más tarde Abraham había dejado de existir. Todo indica que efectivamente se quedó dormido por un cigarrillo prendido. Desde la sala de redacción en Monclova, para Radio Socral Noticias, Voz Informativa, Manolo Acosta. Son las seis de la tarde con veintinueve minutos, es momento de ir a información policiaca, pero de nuestra frontera a Piedras Negras y ya está lista en la vía de comunicación, Armando Valdés Martínez. Adelante, Armando, con tu reporte. Buenas tardes a la audiencia de Jesús que lo despertino. Va a intentar que la noche una tarde tranquila. Sin embargo, tenemos sobre el caso que dábamos a conocer esta tarde de una joven de diecisiete años de nombre de Natalia Lisset N, con domicilio en la calle Simón Galván de la colonia Leven. Bueno, su mamá, de acuerdo a los últimos informes que se van a conocer, ya se encuentran prestables. Dábamos a conocer de esta jovencita que se encontraba en su domicilio desde anoche. Comenzó a sentirse mal, fue al baño, tuvo alguna hemorragia, fue trasladada de forma directa al hospital de general Salvador Chavarría. El hospital que atendía por un doctor que la mandó a descansar, le digo que, bueno, que no había ninguna situación de riesgo, se había visto ahí en la revisión que le había hecho el médico. Sin embargo, horas más tarde, la jovencita cuando regresaron a su casa, se percataron que en la casa del baño se encontraba un feto, la menor de diecisiete años aseguró que ignoraba que estaba embarazada ya que tenía sus heridas en forma normal. Delgado de esta situación, la policía de investigación criminal se hizo cargo del asunto, así mismo se daría parte a la Procuraduría, a los niños, a los niños y la familia. En otra información, bueno, por los filtros ubicados en la carretera lo que es cintenta y siete, así como también la carretera ribereña, harán de continuar por parte de la Fiscalía General de Justicia, así como la policía civil coaguda, perdón, serán los encargados de estar realizando la revisión a los automovilistas que entren a la ciudad de Piedra Negra con el fin de pasar algunos días. Esto con el objeto también de evitar que se propague el virus que se está presentando en todo el mundo. Prácticamente estos filtros se mantendrán en las carreteras y no se han dado a conocer hasta cuándo estarán instalados. Esta es la información policiaca más importante generada hasta estos momentos. Muy buenas tardes, Maí, buenas tardes a la audiencia. Gracias, Armando Valdés, que tengas una excelente tarde. De los salvos. Seis de la tarde con treinta y un minutos hemos llegado a la mitad de este bloque informativo. Tenemos más información pero no le cambie y recuerda Piedras Negras quédate en casa. Todos juntos contra el COVID. El Gobierno de México firmó un convenio con la Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales. Si eres derechohabiente o beneficiario del IMSS, ISTE, INSABI, PEMEX o ISPAM y necesitas atención del 23 de abril al 23 de mayo, llama al 800-213-2684. De ser necesario, podrán referirte a un hospital privado. Visita coronavirus.gov.mx Quédate en casa. Gobierno de México. Ahí me toca vender el pollo, a ti te toca quedarte en casa, cuidar a tu familia y cuidarnos todos. Pronto vamos a pasar esta pandemia pero si todos cooperamos. Quédate en casa. Que se queden en casa. Por sus familias y por nosotros se queden en su casa. Y a cuidarse entre todos y que esto va a pasar muy rápido. Quédate en casa. Gobierno de México. Faltan 27 minutos para que sean las 7 de la tarde. Estamos de regreso en esta emisión de Radio Zócalo Noticias a través de Super Channel 12, el canal de las noticias. Y le tenemos información muy amable. Es que gracias, de verdad, gracias a la solidaridad de nuestra querida audiencia que respondió al llamado del personal, bueno, iniciativa de nuestra compañera Cintia Vianja y muchos que se sumaron a esta campaña. Aurora Bruno, Moncho Pérez, Salvador González, muchos, pero muchos de verdad, de nuestros compañeros y sobre todo muchos de nuestros telespectadores se sumaron a la entrega de despensas a los sectores menos favorecidos que están padeciendo esta pandemia. Amanda Morales hizo un reportaje especial sobre esta gran muestra de solidaridad entre los nigropetenses. Vamos a ver. Ahorita está crítica la cosa, yo pongo el anuncio ahí para vender los muaditos de yogur, de galleta, de chocolate, de elote, de varias tosas. ¿Días muy difíciles? Días muy difíciles, sí, porque a veces cae algo en las tardecitas. Estamos muy agradecidos con todas las personas que han cooperado para ayudar a la gente humilde, de verdad, que ahorita no hay de dónde agarrar, de dónde, ¿cómo le diría? De dónde agarrar el pasos tenso. Y muchas gracias por todo y Dios les cuide y les ayude y les siga bendiciendo grandemente a todos los que hicieron las cooperaciones receptos para traer un poquito de alegría y de esperanza para la comida. Gracias al apoyo de la audiencia de Super Channel 12 y a todo el personal de la empresa que ayudó con la organización y ejecución de la campaña Compasión Sin Límites, se logró recolectar 62 despensas que fueron entregadas a personas que enfrentan una dura crisis socioeconómica. Fue la conductora de Super Channel 12, Cintia Viaña Amaya, quien propuso al propio personal arrancar con el proyecto ante la gran necesidad que existe en la ciudad debido a la emergencia sanitaria que ha impedido que miles de trabajadores salgan a laborar. Gracias al apoyo recibido por el personal y directivos, se logró difundir la cadena de apoyo en Piedras Negras desde el 27 de abril teniendo una gran respuesta por parte de la ciudadanía e incluso hasta el Club de Carros Callando Bocas se unió a la causa apoyando con la entrega de víveres y artículos de limpieza. Logramos recaudar 62 despensas y cada una lleva frijoles, arroz, latas de atún, sardinas, elote, incluso hasta galletas, pau pau, juguitos y para también incluir a los niños. La verdad sí estamos muy agradecidos. Esta actividad no nada más es mía, es de todos los compañeros que estuvieron detrás de que ayudaron con sus manos a armarlas, a contar, a hacer el conteo de cada uno de los productos, a recaudar las bolsas, todo, todo el agradecimiento para mis compañeros y también para la audiencia muchísimas gracias porque sí tuvimos mucha, mucha respuesta. Hasta un grupo de carros fue quienes también llevaron apoyo al canal, fueron aproximadamente 15 carros y venían todos los personas que lo iban conduciendo y llevaron muchísimo apoyo también. La entrega inició a partir de las 10 de la mañana y fue en los sectores del ejido Piedras Negras, El Cenizo, Acoros 2, Bravo, Vista Hermosa, Hacienda La Laja, Lázaro Cárdenas y Villas del Carmea donde el personal de Super Channel 12 acudió hasta los hogares de los beneficiarios. Cada familia con una historia diferente, pero todas con el mismo problema socioeconómico por la falta de trabajo y recursos para enfrentar la emergencia sanitaria, agradecieron de todo corazón la ayuda de los negropetenses y al personal de la empresa por llevar a cabo la actividad. Muchas gracias y que Dios les siga bendiciendo porque Dios pone en sus corazones el deseo de apoyar a la persona que ahorita con esos problemas que hay. El único que trabaja es mi hijo y ya estuve una semana sin trabajar y sin sueldo. ¿Y qué se dedica? Trabaja de guardia, con muchas gracias porque ahorita hay mucha necesidad en todas partes y les doy muchas gracias. Les agradezco mucho su atención de impulsar a la gente en este tiempo tan duro tan difícil que estamos pasando que tengan confianza en Dios y que no no duden Dios es grande y Dios puede cuidar. Voz informativa Amanda Morales 6 de la tarde con 38 minutos el gobierno del estado de Coahuila ha dado a conocer que se han perdido 11 mil empleos en toda la entidad pero sin embargo el secretario del trabajo dio a conocer que esta cifra podía modificarse la semana próxima debido a que el Instituto Mexicano del Seguro Social actualizará sus cifras. Aunque el secretario del trabajo Román Alberto Cepeda declaró que se han perdido 11 mil empleos derivados de la situación de pandemia por el COVID-19 no sería hasta la próxima semana cuando se puedan dar cifras más exactas al respecto. Así lo dio a conocer el secretario de Economía Jaime Guerra Pérez quien comentó que habrá que esperar a que el Instituto Mexicano del Seguro Social dé a conocer sus números oficiales al respecto. El funcionario comentó que por lo pronto se han enfocado en el tema de los apoyos que habrá de ofrecer el gobierno del estado para la reactivación económica de pequeños y medianos comercios. No, ya está está a través de las cámaras es todas las solicitudes que se tengan igual a través del municipio los vamos a estar apoyando. En el tema de los empleos secretario que se han perdido no llegamos no, bueno los empleos vamos a esperar el resultado del Seguro Social esto sale la próxima semana. En el tema de la reactivación pues también esperando. Igual estamos trabajando en eso. Voz Informativa Ángel Robles Estrada Faltan exactamente 21 minutos para que sean las 7 de la tarde y bueno una buena noticia es que dentro de estos apoyos que pretende entregar el gobierno estatal se encuentran aquellos dirigidos a los empleados que no percibieron un salario durante esta cuarentena la información con Ángel Robles Estrada Dentro del esquema de apoyos que el gobierno del estado tiene contemplado otorgar a pequeñas y medianas empresas para su reactivación económica se podría incluir a aquellos trabajadores que no están recibiendo sueldo por la cuarentena El presidente de la Cámara Nacional de Comercio Carlos Mario González Rodríguez declaró lo anterior y comentó que sería a través de un esquema de becas como se les podría apoyar a quienes por el momento no están laborando Reconoció el trabajo que en conjunto están realizando el gobierno estatal y municipal en el tema de buscar los mecanismos para acelerar la reactivación económica en esta frontera También nos estaban platicando de un esquema de becas para los trabajadores para aquellos que no están recibiendo su salario estos son a través de la Secretaría del Trabajo vamos a acceder a ellos en estos días y muy pronto tendremos esos esquemas también se está viendo la respuesta del gobierno del estado del gobierno municipal se ha trabajado muy de la mano con ellos se están llegando muy buenos acuerdos y como les comentaba se ve una luz al final del túnel lo que sí es muy importante comentar es que se está viendo ahorita el tema de la reactivación económica en piedras negras los comerciantes tenemos que ser muy cuidadosos de lo que se va a hacer con esta reactivación económica voz informativa Ángel Robles Estrada 20 minutos para que sean las 7 de la noche y el secretario de inclusión y desarrollo social Francisco Saracho Navarro invitó a la población a que celebre el día de las madres en otra fecha incluso también dio a conocer que el gobierno del estado estará festejándole a las madres en alguna otra fecha más adelante una de las principales preocupaciones que se han discutido dentro del subcomité regional de salud son las posibles aglomeraciones que pudieran darse con motivo de los festejos o celebraciones por el día de las madres el responsable del mencionado organismo Francisco Saracho Navarro apuntó lo anterior y reconoció que el tema se ha abordado con suma seriedad y compromiso por parte de los alcaldes como Claudio Bres el también secretario de inclusión y desarrollo social aseguró que incluso se ha valorado la posibilidad de que durante otra fecha del año se pudiera realizar algún evento estatal para celebrar a mamá reconoció que la preocupación subió de tono tras constatar que el día del niño el pasado jueves 30 de abril en todo el estado se dieron grandes filas en muchos comercios por las promociones implementadas y hay propuestas y hay propuestas también para que el 10 de mayo se pueda festejar en otro mes o durante toda toda la semana y si efectivamente en algunas ciudades vimos como las promociones del día del niño en donde tanto el estado como el municipio evitaron fiestas del día del niño posadas piñatas etcétera pero como en algunos comercios de algunas comunidades de algunas ciudades de la región si se pudo hubo unas aglomeraciones por las promociones atractivas que estaban dando entonces bueno ya el alcalde pues fue muy enfático en esa en esa respuesta pero los eventos privados y las actividades al aire libre lo estamos considerando o sea prácticamente todas las actividades comerciales tanto públicas como privadas Voz informativa Armando López Capetillo Faltan 17 minutos para que sean las 7 de la tarde bueno en otro orden de ideas la directora de Vialidad y Tránsito Municipal pide a los ciudadanos extremar precauciones es increíble de verdad que a pesar de que estamos en pandemia y de que se presume que el tráfico vehicular se ha reducido han habido accidentes vehiculares de consideración hay que recordar que la semana pasada un joven se debatía entre la vida y la muerte al volcar su unidad al transitar exceso de velocidad así que nuevamente la recomendación es moderar la velocidad porque ello pueda salvar su vida y la de todos los demás lamentablemente a pesar del esfuerzo que se ha puesto desde el arranque de la administración por crear una nueva cultura al conducir la ciudadanía no está poniendo de su parte y los accidentes se siguen presentando lo más grave consideró Marina Guadalupe Lozano Yañez es que se están volviendo a presentar aparatosos choques o incluso volcaduras en plena mancha urbana con saldos no solo millonarios sino también en vidas la directora de tránsito y vialidad aseguró que eso no es más que una muestra del desaire que los automovilistas hacen a la autoridad ignorando los límites señalados en todas las arterias sin importarles su vida y la de los demás aseguró que los agentes de la corporación se mantienen atentos a sancionar a todo aquel que se ha detectado pero es importante que la población también atienda los llamados a moderar su velocidad o seguirán los percances Así es lamentablemente lo insistimos todos los días a través de ustedes que nos hacen favor de comunicarles a su audiencia de las altas velocidades que hoy por hoy existen en las diferentes vialidades no estamos entendiendo que una alta velocidad lo único que nos suscita al momento de un percance es perder la vida independientemente de los gastos económicos que estos conllevan el perder la vida como hace una semana con una persona muy joven fue muy lamentable estos choques estas volcaduras que han existido es por el único motivo del exceso de velocidad la gente no está entendiendo que hay que resguardarse que la velocidad se tiene que respetar que nuestra intención como departamento de tránsito y vialidades es resguardar la integridad física primero de las personas y luego también la económica porque también hay un gasto importantísimo para aquellos que tienen ese tipo de choques Voz informativa Armando López Capetillo 15 minutos para que sean las 7 de la noche hemos llegado al último bloque de Telezócalo Nocturno tenemos más información pero antes un corte comercial y enseguida regresamos recuerda Piedras Negras quédate en casa El gas más seguro el gas natural Conagas te recomienda revises periódicamente que tus aparatos y instalaciones se encuentran en perfecto estado para que no haya fugas contamos con el servicio guardián las 24 horas los 365 días del año teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500 que nunca más se te acabe el gas siempre contigo Conagas Ahora más que nunca Gala comprometido con su bienestar sin salir de casa hoy último día de los especiales para mamá 30 quincenas empiece a pagar hasta agosto y un regalo en cada compra visite galamuebles.com.mx o llame al 8717 493939 Gala Faltan 13 minutos para que sean las 7 de la tarde llegamos hacia la recta final de esta emisión de Radio Zócalo Noticias a través de Super Channel 12 con una información muy importante y es que luego de 7 meses de trabajos en la avenida López Mateos el municipio ya abierto esta vialidad y en próximos días se realizará formalmente la inauguración obras que conllevaron desde el recarpeteo la pavimentación total de esta importantísima vialidad la colocación de árboles de señalización en fin una obra muy completa y sobre todo muy necesaria A casi 7 meses de que se inició la obra este viernes se abrió la circulación en su totalidad la avenida López Mateos en la cual se realizó una inversión tripartita que supera los 32 millones de pesos El presidente municipal de Piedras Negras Claudio Mario Bresgarza acompañado de personal de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano supervisó este sábado algunos detalles que faltan por concluir Dijo dijo que se trabajó en 18 cuadras en las que se llevó a cabo la reparación total del drenaje sanitario la reposición del servicio de agua potable así como la pavimentación quedando pendiente la siembra de árboles y detalles de pintura hoy estamos contando los meses a siete meses y una semana de haber iniciado esta tan importante obra y ya está abierta la circulación al 100% este pasado viernes se terminó el último tramo que conecta con la avenida Román Cepeda llegará el momento en que autoridades del gobierno de México del gobierno de Coahuila podamos hacer una inauguración una vez que se concluyan algunos pequeños detalles de rejillas en toda la arbolización que se hizo alguna pintura adicional que nos falta en las últimas calles pero esta avenida López Mateos que pronto olvida uno se hicieron trabajos de renovación total del drenaje sanitario es un drenaje sanitario muy amplio de 12 pulgadas con la longitud de más de 2 mil 700 metros lineales de todas las tomas hacia negocios y domicilios completamente nuevas se hizo también todo el sistema de agua potable nuevo lógicamente también con todos los registros hacia las casas y domicilios completamente nuevos y pues coronando todo este esfuerzo el pavimento totalmente nuevo ahí el gobierno de méxico hizo una inversión en pavimentos ellos por 22 millones 208 mil pesos el gobierno municipal hizo una inversión con materia de drenaje y agua potable junto al gobierno de coahuila por 9 millones 486 mil pesos la instalación de alumbrado led con 545 mil pesos y de esta manera las inversiones del gobierno de méxico estado y municipio suman 32 millones 719 mil 746 pesos voz informativa ángel robles estrada 10 minutos para que sean las 7 de la noche y vergonzosa esta información que le vamos a dar a conocer porque una maquiladora en ciudad acuña despidió injustificadamente a varios trabajadores y hasta los amenazaron de muerte para evitar que procedan legalmente para adquirir su liquidación trabajadores del comedor nuevo león el cual brinda sus servicios en la empresa bendix denunciaron el despido injustificado y las amenazas de muerte de las que fueron objeto por parte del encargado del mismo a quien identifican como cual manuel quien ha pretendido intimidarlos para evitar que procedan legalmente para exigir el pago correspondiente a su liquidación así lo manifestó cual manuel lambriz castañeda trabajador de este comedor detalló que hace ya más de cuatro semanas a razón de la pandemia del coronavirus un total de seis trabajadores fueron enviados a casa a descansar con el 50% de su salario pago que solo recibieron una sola vez ya que desde hace tres semanas dejaron de percibir este ingreso agregó que son ya varias las ocasiones en las que han acudido a buscar a los encargados del comedor a quienes solo identifican por los nombres de Susana y Juan Manuel los cuales han solicitado a los guardias de la empresa no dejarles pasar ya que se trata de trabajadores que fueron despedidos los inconformes han solicitado la presencia de los inspectores de trabajo para que se tomen cartas en el asunto así como también solicitan la protección de las autoridades que se han encargado de administrar justicia toda vez que han recibido amenazas de muerte argumentando que esta persona que tiene amigos que se pueden encargar de hacer este trabajo el comedor Nuevo León presta sus servicios en la planta 1 y 2 de Bendix así como también en la planta 4 de Jaropa Mex desde la redacción de Zócalo Acuña para Radio Zócalo les informó Alma Proa Muchísimas gracias por su preferencia 28 grados la temperatura actual durante esta noche el termómetro descenderá marcando una temperatura mínima alrededor de 17 centígrados durante este domingo familiar principalmente por la mañana y la madrugada se presentará la probabilidad de lluvia alrededor de 20 hasta 30% acompañado de posibles tormentas eléctricas para luego más tarde las condiciones de cielo permanecerán mayormente soleado y la temperatura máxima aumentará marcando 30 centígrados la mínima se mantendrá fresca alrededor de 18 centígrados durante este lunes y martes de la próxima semana permanecen los cielos parcialmente soleados y en cambio las temperaturas máximas aumentan marcando temperaturas calurosas de 30 hasta 32 centígrados y las mínimas alrededor de 18 hasta 22 centígrados durante este miércoles mitad de semana las condiciones de cielo mayormente soleado la temperatura máxima aumentando 34 centígrados mientras que la mínima descenderá marcando una temperatura cálida alrededor de 23 centígrados esta es la información del pronóstico del tiempo yo me despido sin antes desearle que tenga un excelente fin de semana feliz día de las madres adelantado y recuerde muy bien piedras negras quédese en casa entonces ahí tiene usted la actualización del pronóstico del tiempo con cintia víaña quien es la autoridad en el tiempo para que usted esté muy prevenido que bueno oye después ha tenido temperaturas de casi 38 grados esos 4 o 5 graditos ya nos alivian un poquito así es queremos agradecer a toda la gente de verdad que estuve enviando los mensajes en whatsapp tuvimos muchos mensajes muchas opiniones la verdad que por el espacio nos es imposible por facebook si que tenemos el nombre así que agradecemos muchísimo a carmen gómez a jeno pérez mario barrera y a estela marina galván ramírez pues gracias por haber estado en contacto con nosotros por habernos escrito a través de facebook y desde luego quiero enviar un saludo amanda querida cintia a todas las mamás que bueno hoy es 9 de mayo pero sin lugar a dudas mañana será un día muy muy especial yo quiero enviar un saludo queremos aprovechar para felicitar a todas las madres porque sabemos que es un honor es un trabajo muy muy no tengo ni palabras para explicarlo la verdad le mando muchas felicidades a mi madre también a mi abuelita a mis tías y a mi hermana también sobre todo a las madres jóvenes también que están ahí ya luchando les mandamos un fuerte abrazo a las que son madres adoptivas como la mía mamá yo te quiero un montón y gracias por estar ahí siempre un beso enorme y a las que no lo son pues también verdad las que quieren también porque hay muchas que lo esperan de verdad gracias por habernos sintonizado y mañana que lo pasen muy muy bien yo soy Neymrujan Muñiz Amanda Morales y Cintia Veaña le deseamos lo mejor Amanda pues nos vamos así es y también pues les dejamos este detalle para las madres con esta canción que se llama Mamá Mamá a ti que metí 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.